¿Qué es la Universidad de Villa El Salvador? ¿Qué es la Universidad de Villa El Salvador? ¿Qué es la Universidad de Villa El Salvador? Ellos llegan en el año 2002 a invitarnos a hacer programa Escuela Rodana, a participar de los talleres, de teatro, de circo, jugábamos, hicimos festivales. Ese año yo conocí a muchos adolescentes. Hicimos una creación colectiva. Conocí la historia de Villa El Salvador, como ya les decía, y en realidad cuando la conocí me quedé enamorada de la historia. Y siempre la cuento con cualquiera que me encuentre. Hicimos una obra de memoria con más de 40 adolescentes de diferentes colegas. En el 2004 hice mi primer viaje de voluntariado industrial. Viajamos a la provincia de Marcaio de Apurima y visitamos dos pueblitos pueblos, Capaya e Izcahuaca. Nosotros por las mañanas, con los jóvenes que habíamos viajado, ayudábamos a los comuneros a pasear los animales, a cosechar, a sembrar, a trabajar la piel. Y por las tardes realizábamos los talleres, con los niños, y terminamos haciendo un gran festival por todas las calles. Estuvimos ahí durante 15 días. Ese año, puedo decir que inicié el descubrimiento por el Perú, porque empecé a viajar, a conocer otras provincias. Cerro de Pasco, Guaraz, Cajamarca, el Cusco. Y también, a través de los intercambios, descubrí el mundo. Viajé a México, a España, a México. Era mi último año en el colegio. En el 2004. Tenía 15 años. Conocí otras formas de ver la vida. Y en ese momento, yo supe lo que viví, lo que yo quería hacer. Y era servir en comunidad. Porque las cosas que había aprendido, me quedaron. Y eso era lo que yo quería hacer. Pero como es costumbre, mi familia quería que estudie. Mis padres, como lo de muchos. Cuando uno termina el colegio, tenemos que estudiar una carrera, conseguir un buen puesto de trabajo y un buen sueño. En el 2005, empecé a estudiar una carrera, pero sin dejar de ir a Arena y Estelas, en realidad. Como que en mis tiempos libres me escapaba para seguir participando de los talleres, de los festivales que se hacían, de los intercambios. Y en el 2008, cuando termino, regreso nuevamente a Arena y Estelas, pero ya con mi tiempo completo. Ya estudié y quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer. Arena y Estelas nació en el año 1992. Tras la muerte de Marilena Murián, pues un grupo de jóvenes se juntaron para vencer el miedo, provocado por el terror. Ellos salieron a las calles vestidos de colores, maquillaje, con mucha música, para llamar a los niños, salir a nuestras calles y recuperar ese espacio, ese espacio público que es todo esto. Para mí, el grupo es con mi familia, pero con un gran propósito. Hacer que los sueños de vivir con dignidad, justicia y paz sean posibles. Para eso nos formamos en artes, en educación popular, con los juegos. Tenemos una casa cultural, donde arreglamos a cientos de niños, jóvenes, adultos, que participan durante todo el año en talleres, festivales, intercambios. Decimos la casa también porque muchas veces almorzamos juntos, tomamos un loche para compartir nuestras experiencias. Tenemos la Escuela Rodante, que es un programa de animación sociocultural para formación de líderes comunitarios. Tenemos el programa Barrio Circo, que es la escuela de circo social para niños y jóvenes. Y usamos el circo para contar nuestras historias. Tenemos el taller del teatro comunitario. El taller empezó con un grupo de mujeres, de señoras de la tercera edad. Y ahora es un espacio social de teatro de vecinos para vecinos. También realizamos festivales. Tenemos el festival de circo, que es el festival de circo social. Que lo hacemos en el mes de julio, durante 15 días. Recibimos a diferentes organizaciones que trabajan en el circo, sean nacionales o internacionales. Y juntos vamos a diferentes instituciones educativas a llevar el circo. Vamos a los barrios, hacemos festivales. Y en nuestra casa hacemos una temporada, para que nuestros vecinos puedan disfrutar en ese mes, el circo. Tenemos el festival de arte y memoria. Es un festival que lo hacemos en el mes de noviembre. Donde tomamos temas de derecho, de mujer, de género. Y este año nuestro tema es memoria y un homenaje a mamá angélica. Tenemos también sala abierta, que es un espacio para formación de públicos. El acceso a las artes, hacia nosotros, que somos de Villa. Hemos invitado a diferentes grupos culturales de Lima, para que puedan presentar sus obras. Y durante todo el año, brindamos servicios culturales. Que en realidad es nuestra forma de cómo nosotros podemos sostenernos también. Hacemos pasacalles, talleres, cotizaciones, visitamos, hacemos microproyectos, para poder sostenernos. Nuestros principios. Nuestra participación con compromiso social. Porque no podemos ser ajeno a lo que pasa en nuestro entorno, o a lo que pasa en nuestro país. Nuestra asamblea, como eje de la organización. Lo comunitario, como aspiración del buen vivir. Crear para enfrentar la vida, a través de nuestras obras. La itinerancia para transformarte y transformar. Porque cuando viajamos, regresamos para poder compartir lo que hemos vivido. Y nuestra economía es autogestiva y comunitaria. Donde nada tenemos, todo lo hayamos. Es una frase que se reconoce mucho por Villa El Salvador. Pues nuestros inicios contra el miedo nos sumamos al movimiento de derechos humanos. Luego, en la campaña por los derechos del niño, fortaleciendo el movimiento de teatro independiente potín. Nos abocamos a la red de arte y transformación social. Somos parte de la red de cultura viva comunitaria. Somos parte de la red de puntos de cultura. Somos parte de la red de infantos juveniles por el buen vivir, que tiene incidencia nacional y regional. Formamos parte del colectivo nacional de educación comunitaria. En el 2013, nació mi hijo. Tengo un pequeño, que ahora ya tiene cuatro años. Y mi deseo para poder seguir con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me apasiona en realidad. Ese año, junto con una compañera, formamos cunarelitas. Es un espacio para la primera infancia. Soy responsable del área de gestión y de servicios culturales. Y hago el repertorio de nuestras obras de teatro. Y puedo decir que del arte uno puede vivir. Siempre le digo a mis compañeros. Quizás no económicamente, pero creo que podemos vivir con dignidad. Podemos trabajar para, con la comunidad. Porque juntos somos pueblo. Que sonreímos y luchamos. Por ese niño que llevamos de él. Gracias.